Solicitando una partida presupuestal de 12 millones de pesos para obras de infraestructura en Samarayuca. Queremos que esta partida presupuestal se incluya en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2013, que en los próximos días se habrá de aprobar en el cabildo de Juárez. ¿Cuántas personas vienen aquí? ¿Están aposentadas con caballos y todo? Pues aproximadamente 200 personas, 200 personas que vamos a estar aquí por tiempo indefinido, en la espera de que los funcionarios municipales tengan la sensibilidad suficiente para dar respuesta a la petición que hemos venido haciendo y que hemos venido presentando de tiempo y forma desde finales de octubre. ¿Ya se han comunicado, han tenido acercamientos con la autoridad? ¿Qué les han dicho? Sí, por supuesto, que van a recibir una comisión dentro de unos momentos. Estamos en la espera de ser llamados para sentarnos a platicar con ellos. Si no hay una respuesta afirmativa, ¿qué sigue? Vamos seguramente a continuar con el plantón o bien vamos a tomar algunas otras medidas.